Hola, Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora, Sagi, aquí te traigo unos pequeños mensajes de los maestros a través del número 144. Vamos a ver qué mensaje quieren entregarte los maestros ascendidos a través de ese número, Sagi. Y si tú estás viendo mucho ese número, cariño, pues yo te recomiendo que vayas a buscarlo. Ve, busca su significado espiritual y angélico y permítete, mientras tú estés leyendo la información, permítete sentir, Sagitario, más que cuestionarte, más que analizar, permítete sentir porque ahí estará la magia, ahí estará el descubrimiento de ese maravilloso mensaje que tu ángel de la guarda, los maestros ascendidos, quieran entregarte. Ya diciéndote esto, vamos a bajar el móvil para concentrarnos en ese mensaje que te quieren entregar los maestros y ver cuál maestro te va a entregar este mensaje maravilloso a través del número 144, Sagitario. También te quiero recordar que si deseas una lectura privada conmigo, debajo del video voy a dejarte mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp que con gusto te voy a dar, cielo, toda la información que necesites sobre mi lectura privada, pero esta es general. Junto con la información te voy a mandar un link donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo, Sagitario. Luz, me encanta este maestro porque su pelaje parece un sol, me fascina. Luz, se llama E, Luz, te dice perseverancia, Sagitario. Sé perseverante, la perseverancia nos abre mucho camino y nos da fuerza para llegar a donde queremos llegar. Ella es ese impulso que nos lleva hacia la cima, a cumplir la meta, a cumplir nuestros sueños. Yo te voy a hacer una pregunta en este momento, Saki. ¿Cuál es tu sueño o cuáles son tus sueños si tienes varios? No tire la toalla. Él quiere que tú confíes en ti porque las personas que confían en ellos mismos son personas muy perseverantes. Y tú ya de por sí lo eres, Sagitario. Cuando tú quieres algo, a ti no te para nadie. Eres muy insistente. Si te caes, te levanta. Te volviste a caer, te vuelves a levantar. Pa, pa. Y no importa las veces que te caiga, te levanta. Los signos de fuego son así. Y mira qué maravillosa, mira su pelaje. Parece un sol. No sé por qué, su pelo. Parece un sol. Y tú eres fuego, Sagitario. Yo no puedo creer que ahí afuera haya un Sagitario que tenga sueños y por miedo al fracaso no lo esté haciendo realidad. Oh, Juana, es que lo he intentado, pero no me ha salido y he fracasado. Y vuelvo y ya lo he intentado y ya estoy cansada. Estoy ya... No pierdas la fe. No la pierdas. Porque lo que estás deseando en este momento lo vas a tener. Pero debes de confiar. Debes de confiar. Si hay fe, hay perseverancia. Si no hay fe, no hay perseverancia. Ella, las dos, van de la mano. De la mano. Si tienes fe, vas a perseverar de que eso lo vas a conseguir. Si no, va a ir de caída. Porque esa es energía, esa negatividad de que no puedo, de que no lo voy a alcanzar, de que no sirvo para esto. ¿Quién te dijo que no, cielo? Bueno, esos inventores, ¿crees que le creyeron de una vez? Se volvieron famosos muchísimo hasta después de muerto. Muchas personas que escribieron libros maravillosos, que hoy son libros súper famosos, vinieron a agarrar esa fama después que esas personas murieron. ¿Por qué? Porque la gente vio la esencia y entendió el libro y vio lo que significaba esa historia y lo que te dejaba esa historia de esa persona, lo que escribió, lo que plasmó ahí en ese libro, lo que le dejaba a uno. Lo bueno. O lo que ese invento ayudó a la humanidad. O lo que ese doctor descubrió que ayudó a la medicina. ¿Crees que esa persona no pasaron por loco en su momento? ¿Crees que no le cerraron la puerta en su momento? Si has tocado puerta y te la han cerrado una y otra vez, sigue tocando porque en alguna te van a abrir. Muchos de esos cantantes famosos que ustedes ven ahí, mucha disquera le cerraron la puerta. Muchas. Y hoy esas tiqueras andan detrás de ello para firmar un contrato. Y le puedo citar. Le puedo citar, si quiero. Muchos escritores, editores, le cerraron la puerta. Y editores, editoras más grandes, más reconocidas y mejores, creyeron en esa persona y su libro y lo lanzaron. E hicieron una millonada. ¿Qué les tocó a esas editoras que les cerró la puerta a ese escritor? Lamentarse, ¿verdad? ¿Qué le tocó a esas disquera que les cerraron la puerta a esos cantantes que hoy llenan los lugares donde van? Lamentarse, ponerse la mano en la cabeza porque dejaron ir ahí una estrella. Pero, ¿por qué ellos siguieron tocando? Porque creyeron en ellos y no tiraron la toalla. Entonces, Sagitario, debes de creer en ti y no tirar la toalla. Síguelo intentando. Sigue tocando puerta. Porque en alguna de ellas van a ver tu brillo y te aceptarán. Y lograrás hacer realidad ese sueño que el miedo te está dejando. Está haciendo que lo dejes atrás. No te rindas. Eres Sagitario, los signos de fuego jamás se rinden. Recuerda eso. Sagitario, los signos de fuego jamás se rinden. Sagi, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, denle like. Si no, déjenlo pasar que vendrá otro Sagitario que los recoja. Recuerden ir por Instagram, Luna Débora 1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Píquenle el link que está debajo del video. Los quiero un chorro, mis amores. Bye, 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 bye. Bye, bye. Bye, bye.